Tuviste que decirme adiós Calles hundidas a mis pies Pa' echarte en falta hasta la muerte Y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros Con una veleta fiel al viento Corazón de tango tengo El cuerpo de J y soy Una prendida sin vergüenza En brazos de la soledad Vendió su alma al diablo Y aquí tú y yo brindando por un adiós Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos, dulce locura, tu mi droga más dura Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos, dulce locura, tu mi droga más dura Corazón de tango tengo El cuerpo de J y soy Un aprendido sin vergüenza En brazos de la soledad Vendió su alma al diablo, vendió su alma al diablo Y aquí tú y yo brindando por un adiós Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos, dulce locura, tu mi droga más dura Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre Perderme en tus brazos, dulce locura, tu mi droga más dura Perderme en tus brazos, dulce locura, tu mi droga más dura Perderme que estarás terminada Perderme en tus brazos perderme en tu frente Gracias por ver el video.